Nosotros no hemos sabido poco, la verdad, en el momento en que cogemos la guitarra la verdad que no tenemos toque. Pero las cosas tienen un principio y un final y mejor que os vayáis contentos de decir que es tan bonito de figurar, porque no es tan bonito, sin demorarnos mucho más, volver a dar las gracias a todas las personas que han participado en este evento, a toda la gente de Diputación y de la Universidad de Mádaga. Quiero un fuertísimo aplauso para Ángel que ha puesto el sonido, que está trabajando allá arriba, por favor. Es bueno decir que Mádaga está viva, que tiene jóvenes creadores que vienen pegándole patada en el culo a los que ya no somos tan jóvenes. Y que es una delicia, una delicia contar con tanto talento y con tan buen corazón. Deseado de mejor para nuestro pequeño Iván y su familia, que no sea linda, que se siga empujando y que todo lo que sea cantar y no hacer nada, estamos no sufrir bien. O sea, lo que sea como queráis, la verdad que es un placer. Espero que se les haya pasado bien, que se les haya pasado bien, que se les haya pasado bien, que se les haya pasado bien. Que se les haya pasado bien con un buen sabor de boca y además con el corazón lleno, porque lo que se ha hecho, como veis al principio, tiene un valor mucho más que ese precio que se lleve. Que el viento la toque, porque con el peligro de muerte el viento se la toca, el rey menos de aquí y tampoco aquí se acaba. Por ella yo bajaría hasta los mismos infiernos si fuese preciso, aunque mis ojos perdieran su luz, aunque mi garganta cayera en olvido, aunque fuera mentira. Así que no temas, deja tu ventana abierta, que no te valerá. Gracias. Gracias. Lo va a decir lo vendría. Que yo voy a intentarlo otra vez, por la boca muere y mata el pez. Deja que te cante esta canción que se mueve al mar y pervierte el sol que te hace neblar. Y luego teayó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.